y las noticias alrededor de universitario deportes siguen llegando como se recuerda uno de los fichajes extranjeros de este año que vino de la mano del técnico uruguayo gregorio pérez fue ángel cayetán lastimosamente con la salida del entrenador charrúa el rendimiento de su compatriota no ha sido el esperado y hasta en muchos partidos fue marginado al banco de suplentes es por esto que muchos lo criticaban en medio del mal momento el equipo crema sin embargo al parecer esto no lo sabrían en el extranjero y estarían pretendiendo al volante defensivo oriental en esa línea el periodista deportivo franz damayo mencionó cuál podría ser el nuevo equipo del futbolista uruguayo en lo que resta el año según me comenta teo gonzález independiente santa fe está interesado en ángel cayetano y federico alonso el cuadro albirrojo acaba de anunciar la salida de siete jugadores por otra parte como se recuerda federico alonso llegó a la u también de la mano de gregorio pérez en el 2020 y cumplió una buena campaña en el torneo apertura pre pandemia y luego en la fase 1 donde salieron campeones sin embargo luego de una fractura de clavícula no volvió a su buen nivel hasta ahora siendo también blanco de las críticas al punto de perder la titularidad en el equipo merengue cabe recordar que ambos jugadores tienen contrato por todo este año por lo que de concretarse su salida del equipo de ate sería en condición de préstamo como los préstamos de otros futbolistas como joao villamarín o leonardo rugel debían haberlas tomado el nuevo gerente deportivo lastimosamente álvaro barco les dijo que no y siguen en stand by por lo pronto el plantel crema tiene libre hasta el próximo lunes esperando que hayan novedades en los próximos días no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao